Funcionarios del Instituto de Desarrollo Rural realizaron la segunda entrega de insumos a 73 familias productoras de frijol de la Asociación de Productores Comunidades Unidas en Veracruz, Asopro Veracruz. Esta organización en Pérez Celedón se dedica al cultivo y procesamiento de granos básicos como frijol y maíz. Además cuenta con una planta en donde se brinda valor agregado, como es limpieza, secado y empaque, beneficiando directamente a las familias de las comunidades como El Águila, Pila, Zapote, San Vicente, Veracruz, San Martín, La Delicia, Cedral, San Luis, Santa Fe, La Virgen, Guadalupe, Maíz y otras. Con la colaboración del INDER se logró establecer un total de 73 hectáreas por ciclo de producción, para un total de 146 hectáreas. La inversión total realizada por el Instituto es de más de 50 millones de colones, con una inversión por familia de casi 350 mil colones. El distrito de Pejivalle del territorio de Pérez Celedón es una de las zonas granaderas de Costa Rica, donde también se ubican tres organizaciones que se dedican al cultivo y comercialización de granos. Por esa razón, la Oficina de Desarrollo Territorial de este cantón ha venido trabajando en cada una de ellas con el fin de brindar apoyo a los productores de frijol para que establezcan una hectárea por ciclo de producción con recursos no reembolsables provenientes del programa de fomento a la producción y seguridad alimentaria, de manera de que se aseguran obtener mejores rendimientos y mayores ganancias, generando así un desarrollo económico en las familias. Freddy Morera, quien es el presidente de ASOPRO Veracruz, agradeció al INDER por la colaboración brindada a los productores de frijol. Manifestó además que esta ayuda se convierte en un compromiso, ya que como organización deben velar por el buen uso y aprovechamiento de los recursos otorgados a cada productor para así obtener mayor producción, beneficiándose también el que produce como la organización. Según los registros que lleva la organización, con la ayuda otorgada durante el primer ciclo de siembra, se logró acopiar poco más de 2.500 quintales de grano. Por otra parte, el mismo día de la entrega de insumos se logró recolectar un total de 260 kilogramos de envases de agroquímicos, con el fin de brindar el reciclaje adecuado de este residuo. Es importante resaltar que el INDER, las demás instituciones del Estado y la empresa privada se han organizado para realizar de manera conjunta la recolección de este tipo de residuos y así contribuir con el ambiente.